Hola, yo soy Asmani, tu skincare coach de confianza, y hoy te voy a armar una rutina anti-edad para ti que tienes más de 25 años, solo con productos del supermercado. Una agüita micelar para desmaquillarte, esta de Garnier barata es súper buena. Y un limpiador, el de la Roche-Posay, favorito de toda la vida, recomendadísimo. Un ácido hialurónico, este de la marca la Roche-Posay también viene perfecto. Y por supuesto, una vitamina C, esta cuesta 20 dólares, no está nada mal, y es de la marca Naturium. Y la crema hidratante, por supuesto que vamos a utilizar esta de Neutrogena por 14 dólares, buenísima. El protector solar, fabuloso, este de Avino, es para bebés, pero lo puede utilizar todo mundo, te va a encantar. Y por supuesto, un retinol en las noches no viene nada mal, este de Ceravega perfecto, recuerda utilizarlo 3 noches por semana. Sígueme para más tips de belleza.